Vale, pues welcome, welcome, me he venido a la atalaya del sur de Hyrule, os pongo aquí el mapa lo primero, porque esto es la primera atalaya que pillamos, la del fuerte vigía, y luego más al sur tenemos la de la llanura del Hyrule, ¿no? Y me he venido aquí, ¿por qué? Porque vamos a ir al coliseo, el tremendo coliseo donde pillábamos las armas elementales, en Zelda Breath of the Wild, pero en este vamos a pillar otra cosita que igual nos interesa, y es parte de la armadura del cosplay de Link. Link Awakening, por cierto, aquí estoy viendo que hay lore, lo voy a marcar, no sé si lo he conseguido ya, pero luego iré, así que nada, vamos en busca del coliseo, que es aquí, y estoy yendo al revés, ¿no? Pues vamos para allá. Por cierto, os recomiendo muchísimo subiros la resistencia, como veis yo tengo el primer circulito extra completo, y es que va a hacer falta para conseguir la espada maestra, así que... Tenéis la guía de cómo conseguir la espada maestra en el canal, subida, con tremendo fail, porque me faltaba un trocito, pero bueno, en el episodio 4 de la serie la conseguimos. Así que pasaros por el canal si os mola, y iros dejando un like. Vale, esos santuarios de ahí, los voy a marcar también, por lo menos para tocarlos y hacerlos cuando haga directo, ¿vale? Y ahí hay una posta, que bien. Bueno, esta zona todavía la tengo sin explorar, pero os voy a contar rápidamente lo que hay que hacer. Como veis aquí hay un dragón que nos puede partir la madre, literalmente. Y si fuera por mí vendría hasta con armadura de sigilo, pero como no he hecho la misión de Kakariko, pues no tengo la armadura. Hay que venirse justo al sur. Y aquí en el sur, como veis, está el dragón. Y hay unas estatuas. Hay una de estas estatuas que no tiene arma, como veis. Bueno, me han reventado. Adiós, hada. Muchas gracias por ese golpe. Y lo que hay que hacer es ponérsela a este man. Rápido, al ser posible. Bueno, me estoy poniendo ya de los nervios. Por el maldito dragón. Es que, ¿por qué ponen un dragón aquí? Para molestar. Y habría que acoplársela. Pero a ver cómo es. Ahí está. Y como veis, aquí hay un agujero que estaba tapado. Pero bueno, ya caemos directamente, porque es lore. Y aquí debería haber una cueva, ¿vale? Cueva del Coliseo, que se llama. Habrá armas guapas aquí. Espada de soldado, meh. Tiene solo 6 de ataque. Voy a lootear todo esto de aquí, porque no pienso volver nunca más en la vida. Así que voy a pillar el hacha este. Flechas de madera, que escasean mucho en este videogame. Y aquí vamos a encontrar nuestra preciosa parte de la armadura de Link's Awakening. Pantalón del despertar, ¿vale? Que se llama. Así que nada, si os ha servido la guía, pues dejaros un like. Yo voy a seguir investigando por aquí, a ver qué hay. Como siempre, hay un sapo de estos. Y le voy a dar mantariles, la verdad. Oye. Este arco no me gustaría romperlo, la verdad. Pero bueno. Ahí recupero mis flechas, emblema del fantasma. Y nada. Esto ha sido todo. Espero que se haya malado. La verdad. Esto no lo rompe, ¿no? Ni de Blas. Bueno, ya está. Hasta la próxima, gente. Si consigo más partes de la armadura, obviamente, lo veréis en la pantalla final del vídeo. Así tenéis todas las partes en vídeos sueltos, ¿vale? Así que pasaros por el canal, fijaros en la lista de reproducción y todo eso, ¿vale? Que hay ahí un montón de guías.